Bienvenidos a Global Energy TV, el espacio donde encuentras información del sector energético, lo más relevante y lo más reciente acontecido. Aquí te lo presentamos. Yo soy Cristal Mendívil, esta es la información. Rengen Energy Solutions informó que continúa cerrando proyectos, incursionando en nuevos sectores y potencializando su crecimiento como empresa líder. De acuerdo con el ingeniero Oscar Escolari Romero, director general de la empresa, Rengen ha cerrado una oferta para el desarrollo y construcción de dos parques solares de 90 megawatts cada uno en territorio mexicano. Se trata del primer proyecto de este tipo en el que la empresa participa. En suma, Rengen Energy Solutions se encuentra cotizando y participando en proyectos que suman una inversión superior a los 550 millones de dólares. Luego de que fuera rechazado el proyecto presentado por Onexpo Nacional para la constitución de una Cámara que represente a la industria de hidrocarburos, el organismo dirigido por Roberto Díaz de León reiteró la intención de mantener sus ejes de actuación como promotora de la unidad, innovación, productividad y el reconocimiento a la responsabilidad social de sus agremiados. Onexpo Nacional manifestó que seguirá siendo respetuosa de todo esfuerzo dirigido a fortalecer la coordinación y la interlocución entre empresas y las autoridades en materia de hidrocarburos ante la necesidad de seguir impulsando proyectos y amplias acciones concurrentes de los sectores público y privado. La Secretaría de Energía dio a conocer que Petróleos Mexicanos y Ho Chi Energy están iniciando el proceso de unificación de un posible yacimiento conjunto en aguas someras del Golfo de México. Ambas empresas están actualmente en negociaciones sobre un acuerdo de confidencialidad para compartir información técnica relacionada con el yacimiento, por lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá confirmar si se trata de un campo compartido. Jaime Martínez Soto, CEO de Terra, dio a conocer que por primera vez una empresa mexicana competirá con los titanes de la industria solar global por el mercado estadounidense. De acuerdo con el directivo, su oferta de valor permite un servicio de energía solar de alta calidad, sin inversión y al precio más bajo gracias a su modelo de negocio de economía compartida. A cinco años de su inicio, Terra es la empresa de energía solar con mayor capacidad instalada en México al contar con más de 50 megawatts de generación distribuidos en residencias, comercios e industrias. En punto de las 13 horas, no te pierdas Endres Hauser, sharing knowledge a través de nuestras redes sociales. Las noticias al momento, gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te estamos esperando en Global Energy TV y también síguenos en nuestras redes sociales. Transportes Aéreos Pegaso es líder en servicios de vuelos costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo y de carga. Con una combinación única de artesanía y última tecnología, los helicópteros de transportes aéreos Pegaso redefinen el paradigma del vuelo.